El tema central de la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur fue la actual situación política de Venezuela y los hechos ocurridos en varias ciudades del país desde hace dos meses. Por un lado, la diputada oficialista de Venezuela, Blanca Cout, expresó su opinión sobre los acontecimientos y en oposición a esto discutió el parlamentario uruguayo del Partido Nacional, Pablo Iturralde. El plan de desestabilización económica, el ataque a la divisa venezolana, es una práctica a la que está sometida también Brasil, también Argentina, y son planes de desestabilización económica, política y social que culminan en procesos de violencia terrorista. Nosotros hemos detectado dentro de estas movilizaciones de la violencia mercenarios de países árabes, mercenarios de países asiáticos, paramilitares colombianos, narcotraficantes, con una enorme cantidad de dinero del narcotráfico, además con un enorme apoyo mediático. Sin embargo, los pueblos del mundo, la unidad latinoamericana, UNASUR, la CELAC, el ALBA, todos han respaldado la democracia y la no injerencia en contra de la patria venezolana. Se intentó desde todo punto de vista evitar la moción en la cual estamos pidiendo, hace casi dos meses que la mesa del Parlamento del Mercosur resolvió que debía ir el Observatorio para la Democracia. En Venezuela dijeron que no y no se va, y resulta que no quieren que se discuta absolutamente nada. Nosotros no queremos tomar partido, queremos justamente discutir qué es lo que está pasando, porque van cuarenta y tantos muertos. Se intentó de todas formas impedir el debate, pero bueno, no se logró. Hay que a veces subir un poco el tono para hacer valer los derechos, pero bueno, son cosas que pasan.